El tefórico del coro y el don mix causando desastre Envidiosos nos matamos con un hakemate Criticones y bocones que no se resbalen Que se aliste porque vengo como un cuarto bate Mandando honrores con líricas con clase Estilo fino mezclado con música de calle Versatilidad, eso tú lo sabes Ponme un rimo y ver a lo que de mi boca sale Muchos a mí me odian, otros no me soportan Mis cosas a tu sueño que de lejos se notan Y eso les provoca, por dentro les explotan A ver que sigo subiendo despacio y sin demora Es el 45, yo represento a Carolina en la Florida Cuidando fuerte desde Orlando con autoridad Representando los boritos así que vamos allá Es el 45, yo represento a Carolina en la Florida Ya tú sabes cómo es, el chamaquito a copia En San Juan donde la montamos día pa' día Y noche pa' noche, donde quiera que se forme el fume Dejo ver la perla pa' la noche galería La rola, la hoja, la nota Como se me explota así que a los arroleando Con el combo de Vizca hermosa Tranquilo, chilín con calma y yo Siempre a la moda, un modo de atar la playa Sintiendo la briseola Si se meten con lo mío, la cosa se puso feo Simplemente hablo con el gato y le pago el leo La verde pa' todo esto feo, pa' romperle los espejos El de Ova, el nene, el I&P, tú me copias, bro El de Ova va, yo represento a San Juan en la Florida Tirando fuerte desde Orlando con autoridad Representándolo por igual Deja de mostrarte cómo se hace esto El de las cuatro letras se introduce con un plom Eso es correcto, quién es perfecto El de la 40, ven ponte fresco Que te envío con escorta a los cielos pendejos No vengo humilde, humilde lo dejé en la gaveta Y entramos locos a la disco repartiendo galletas Coño, puñeta, no me saludes Date la vuelta, suelta el micrófono Que tú y los tuyos son unas clecas Imposible, te quieras tú joder con los míos Los matemáticos, listo pa' contar los casquillos Te dividimos, a ti en fracciones sigue mirando Y así el corillo de maleantes se sigue multiplicando You don't wanna with us No se confundan de quien hablan Porque de este fuego no hay ave maría Que te salva, dale con calma Demo, ellos piden clemencia Ninguna tengo bastón, mamabicho, cero paciencia Esta eligencia es la ciencia con la que juego ¿Qué piensas? Yo te destruyo con fuerza Y te impresiono con letras Y si te duermes te llevas Corriente no pasajera Cierra los ojos y deja que esto te lleve ¿Qué esperas? Es el demo, what? Yo represento a Aguadilla en la Florida Tirando fuerte, for you bitches You don't wanna pass It's up my dick, I'm the best See ya niggas trash Bit a few lines from the attic Static, disappears like I'm lost in traffic Addict, to the game I'm racking up points Like magic, I just appear Fantastic, panic Is what I'm seeing in the eyes of many Others trying to spit a couple for a dollar And get plenty of it But once they've been through all the hazing And phrasing, their songs begin to be like fog It's fading, this song's a classic Can I tell you how I know this I got a little genie Instead of three, he gave me four wishes How am I doing this? I am on a roll Everybody grab a lady Tell her get up on the floor Instead of being lazy And just writing about the same thing Why don't you take a second Let the message do it This thing, hip-hop ain't there But it's show as hell is on its head's bed Trying to recover Take a moment Think about what's in Este J.R. Yo represento a Humacao en la Florida Tirando fuerte de todos lados con autoridad Representing the Borigua M J.R. E.R. C.B. J.R. C.B. 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 Gracias por ver el video.